Me dirijo a las y los queretanos, que en estos momentos enfrentan consecuencias generadas por la creciente de la presa Centenario, los ríos San Juan y Guimilpan, en los municipios de Tequisquiapan, San Juan del Río y Guimilpan. Ante los estragos causados por las torrenciales lluvias, este es mi mensaje a los habitantes de las zonas afectadas. No están solos. Les ratifico todo el compromiso de mi gobierno para apoyarlos. Estamos trabajando en conjunto con sus respectivos presidentes municipales, a fin de garantizar su bienestar físico y patrimonial. Agradezco puntualmente a la Guardia Nacional, al Ejército y al Gobierno Federal por brindarnos su apoyo inmediato en estos momentos difíciles. Luego de evaluar la situación, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió declarar el Plan DN-III en el que estamos trabajando de manera coordinada, además de trasladar a las zonas afectadas a varios de sus elementos para auxiliar a la población. Les informo que la presa Simapan aumentará su desfogue a 460 metros cúbicos por segundo, derivado de las aportaciones a la misma presa. Esto se llevará a cabo a las 3 de la tarde. Se mantiene el monitoreo. Hago un llamado a toda la población del Estado a permanecer atenta a los canales oficiales de comunicación, seguir puntualmente las recomendaciones de las autoridades, incrementar su estado de alerta ante el riesgo que enfrentamos y sobre todo, mostrar un brazo solidario con las y los afectados. He instruido, se brinde todo el apoyo humano y material requerido. En cuanto sea posible, se levantará un padrón puntual de las afectaciones. Me comuniqué con el gobernador electo, Mauricio Curi, quien me expresó su voluntad de garantizar la continuidad de las tareas y los apoyos requeridos. Lo reitero, no escatimamos recursos ni esfuerzos para respaldar a quienes debido a la contingencia causada por las lluvias han sufrido y están sufriendo. No están solos. Permanecemos fuertes y unidos.